En promedio, el 20% de quienes padecieron COVID desarrollan como secuela una enfermedad grave, por eso es primordial continuar con la atención médica. Sí acudir a esas valoraciones porque son hasta cierto punto limitantes. Un paciente que tiene una fibrosis seguramente cursa con una disnea, que es una sensación de ahogo o de fatiga al realizar algún esfuerzo físico, que limita su actividad física. Quienes libraron la batalla contra el virus pero presentaron fibrosis severa requerirán continuar con el oxígeno. Los que tuvieron miocardiopatías pueden presentar también disnea o dolor torácico, así como síntomas de angina de pecho. A nivel mundial se estima que son más de 55 las secuelas post-COVID detectadas, mismas que pueden afectar cualquier órgano del cuerpo. Por eso se recomienda seguir un tratamiento multidisciplinario donde se incluya la asesoría del psicólogo, neumólogo, cardiólogo, oficiatra, entre otros. Existen secuelas de COVID clasificadas como no graves, entre ellas la caída de cabello, ansiedad y trastornos del gusto o del olfato, que de no atenderse pueden resultar incapacitantes. Sobre todo en la ansiedad, me refiero más a la ansiedad, la depresión, porque llega un momento en que la gente vive con mucho miedo. Pacientes que estuvieron hospitalizados, hemos tenido casos donde los mismos pacientes no quieren salir, no quieren regresar a laborar y por el miedo de reinfectarse y no volver a cursar con una situación como la que pasaron. Entonces eso los hace alejarse de la sociedad, aislarse, empiezan a tener trastornos de alimentación, no comen, se depletan, pierden músculo y entonces ya empieza a haber otras afectaciones. Adrián tuvo COVID en marzo pasado, continúa su tratamiento médico para descartar daños permanentes en su organismo y las revisiones las lleva a cabo de manera mensual. Y hasta la fecha he tenido problemas ahorita de salud, me están revisando constantemente en el seguro y todo, porque se me sube la presión, estoy padeciendo del azúcar y todo eso, me dicen que es a consecuencia del COVID. Un tratamiento post-COVID no es sencillo y es poco accesible para muchos en términos económicos. La consulta con el especialista oscila entre 800 y 1.200 pesos y el medicamento por lo regular rebasa el monto de la consulta. Una tomografía cuesta en promedio de 2.000 a 3.000 pesos y una espirometría se paga en 1.200 pesos. En las imágenes Osvaldo Aguilar, CED Noticias, Miriam Espinosa.